Un chino pasito, un chino, un chino, un chino, un chino, un chino, lo lloro Hoy munición va sonando a llombe, a lo que tú llamabó Hoy munición va sonando a llombe, a lo que tú llamabó Una caja de brincalos acero, un chino que las puso Una caja de picados en el centro Un fin y una corticón Oigo una luna sonando a llorarme Guadalajara Esa caja de picada Carrito Sabana La huella de resumada El coca yona El centro de clima Chiquita Ahora que te llamamos Por eso les da con vos Con tu vida Con los mismos escuchan a todos Que te llamas a una corticón Con los mismos escuchan a todos Que te llamas a una corticón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Sobre la razón! Y donde está toda la gente prendida ¡Santillo! ¡Santillo! Bienvenidos a la gente de Santillo, a Bigotes, al presente. Hoy en el primero, y luego, de Televisión, ya, ya. Y para que compara Jorge, hoy en la compa. La historia de un perjador, que murió en pena. Hay bendito, un trope de azul, que puede existir. Las alas aguas del mar, ya se lo deja. Aunque el globo de Siglo, que lo pide. Y cuenta la campesina de la playa. Hoy en el segundo, y luego, de Televisión, ya. Que vaya en el mar. Amigos y amigas, la cumbia de Colombia llegó. Desde el Parque Regra hasta el Aislepe. Desde el Aislepe, para no pasar al tiro. Y para todo el mundo. Te gusta mi onda. Májate. ¡Depósito Robbie! ¡Depósito Robbie! No sé cuánto es el misterio del que cierras en tu vida ¡Depósito Robbie! No te preguntas un remedio para cicatriz la tuerida ¡Mechitos del tío! No sé cuánto es el misterio del que cierras en tu vida No te preguntas un remedio para cicatriz la tuerida ¡Por el tío! ¡Por el tío! Que la vida ha vencido feliz Por el de mí, por el de mí Que la vida ha vencido feliz Barbaria de pelotras En la calle a la bahía Barbaria de pelotras En la calle a la bahía Tu vayas a la familia Por ver no se amargura Tu vayas a la familia Por ver no se amargura Solo vamos con la joya Y la vida ha vencido a un día Solo vamos con la joya Y la vida ha vencido a un día Bueno, empezamos Para mí, si queréis El concepto rojo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Para la más solitaria Para el mejor regalo Para el equipo, si queréis Para el mejor salario Y se informe con mejor Vamos con el equipo Dale ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!